Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja queremos que todas las familias de Barranca Bermeja vengan una Navidad feliz. Por eso es importante invitarlos a no consumir alcohol y conducir, a no utilizar pólvora y menos que nuestros niños y niñas la manipulen. Y tercero, a vacunarnos. Esto es muy importante para poder estar tranquilos en estas festividades de Año Nuevo y de Navidad. En la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja venimos garantizando y cumpliendo con el Plan Nacional de Vacunación. En este momento tenemos 163.718 barranqueños que han tomado la mejor decisión de sus vidas y es la de vacunarse. Esto representa el 81% de la población con al menos una dosis. Todavía tenemos un 19% de este censo de vacunación pendiente por completar. Están invitados. La vacunación no solamente salva vidas sino que además es gratuita y la vacunación es para todos.